¿Qué pasa? Que Santa Teresa, como ha dicho ella, es tan inabarcable, es tan abismal. Hay tantas Teresas. Hay una Teresa fundadora, teóloga, doctora de la Iglesia, la primera mujer doctora de la Iglesia. Eso es algo alucinante con lo que la Iglesia es. La primera doctora a la que se le concede ese conocimiento teológico, a la que se le concede una reforma, una mujer a la que casi queman por el eje, porque lo bruja por una persona y a los pocos años es elevada a los altares como símbolo de su reforma de la lucha política, cultural y religiosa de su tiempo y por intereses también del imperio y de muchas cosas. Pero bueno, si no hubiera sido significativa no le hubieran hecho Santa. Es política, es alucinante cómo le eches, aunque a mí me ha acompañado toda la vida, a comer de Santa Teresa de Jesús es inabarcable. Hemos entrado en una forma de ver el cine creo que muy diferente a como lo veníamos haciendo en otras épocas. Creo que este cine exigente en los 70 o incluso en los 80 esto no era algo extraño. Esto se hacía, esto se veía. Ahora es una película totalmente un caso aislado. No tenemos referentes cercanos que se parezcan a esto. Creo que por ejemplo en el teatro pasa lo contrario. Creo que esto, aunque es una obra de teatro que es una obra absolutamente exitosa que la había muchísima gente que es el mismo texto. Y ese público entraba, veía esa película, esa obra, la disfrutaba, entendería más, menos, conectaría más, menos, pero no le era ajena esa experiencia. Creo que eso en el cine lo hemos perdido y eso creo que tiene que ver con cómo hemos ido consumiendo el cine o viendo cine en los últimos años en las películas que tenemos cerca. Esto era siempre un poco lo que nos hacía nosotros de alguna manera ganar confianza en que esto merece la pena hacerlo porque si hay un público en el teatro que esto lo vea y si hay un público que escucha cierta música o lee cierta poesía o lee cierta literatura y no creo que eso sea más exigente que lo que habéis visto hoy ¿por qué en el cine no? Y creo que eso ha sido la apuesta y la creencia. Eso también diréis vosotros si tenéis ganas de ver ese tipo de cine o no o si hay nada o es demasiado. Habrá, supongo que habrá todo tipo de espectadores. Hola, soy Paula Ortiz y os animo a todos a que vengáis a ver Teresa, nuestra película a que os abandonéis al vuelo de esta mujer y a celebrar también los 10 años de los cines Zoco por muchos más años muchas más películas y por disfrutar de ellas. Gracias. 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 Gracias.